El gobierno estatal, encabezado por Gavino Cue Montiagudo, incumplió sus promesas de justicia y por su omisión se volvió cómplice de la administración de Ulises Ruiz, afirmó la Comisión de la Verdad al entregar su informe final tras 17 meses de pesquisas. A casi una década de los acontecimientos se sigue sin tener estadísticas fiables y concretas. Esta Comisión de la Verdad de Oaxaca presenta en sus anexos los nombres de 373 víctimas, sin incluir a familiares ni a otras víctimas que, por diversas razones, no se han presentado a declarar ante ninguna instancia. Con el fin de garantizar su derecho de audiencia, la Comisión de la Verdad de Oaxaca solicitó formal y públicamente la comparecencia de 68 funcionarios relacionados con el conflicto, incluyendo el exgobernador Ulises Ruiz Ortiz. Solamente atendieron este llamado el expresidente de la República, Vicente Fox Quesada, y el exsecretario de Salud Estatal Martín Vázquez Villanueva. Este organismo acreditó la participación activa en el conflicto del exgobernador Ulises Ruiz Ortiz, del exsecretario de Gobierno Jorge Franco Vargas, la exprocuradora de Justicia Rosa Lisbeth Caña Cadeza, del exdirector de Seguridad Pública José Manuel Vera Salinas y del exdirector de la Policía Ministerial Manuel Moreno Rivas. El organismo también achacó responsabilidades a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. El primero accedió ante la presión de Calderón de enviar a las fuerzas federales para liberar a la ciudad de Oaxaca, del sitio que mantuvieron la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y la Sección 22. La enorme mayoría de las víctimas de violación de derechos humanos que entrevistó la Comisión de la Verdad de Oaxaca coincide en señalar que el gobierno encabezado por Gabino Cue Montiagudo no brindó justicia debido a que los perpetradores no han sido sancionados, ya que las víctimas no han sido reparadas de manera integral. Ambas cosas fueron parte de las promesas del gobierno de la alternancia. Las víctimas señalan que se sienten engañadas, pues ha sucedido todo lo contrario. Los presuntos perpetradores fueron premiados con puestos en el gobierno de la alternancia y, a últimas fechas, algunos de ellos se han postulado como candidatos para ocupar puestos públicos en las siguientes elecciones. Los comisionados del organismo, encabezados por Alejandro Solalinde, demandaron al gobierno de Gabino Cue que finque responsabilidades penales en contra de los personajes estatales involucrados por los delitos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Integrada por Alejandro Solalinde, Marina Patricia Jiménez y Diego Enrique Osorno, la comisión anunció que en el transcurso de este día entregará su informe a los tres poderes del estado. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.